Creo que hablo por todos cuando digo que Minecraft es uno de los juegos más emblemáticos de los últimos años. Todo desde su música, sus aspectos de construcción. Mínimo, para mí, siempre ha sido un juego que irradia paz. Pero, ¿qué pasaría si esto no fuera cierto? ¿Qué pasaría si de pronto Minecraft se convirtiera en algo sombrío, algo tenebroso, algo que provoca terror y miedo? Pues, el día de hoy lo descubriremos, ya que he descargado el mod más aterrador de Minecraft. Y déjenme decirles, no saben lo que les espera. Soy Pato de Patos Games y sean bienvenidos a el mod más aterrador de Minecraft. The Silence. Pues mejor la pongo en difícil, ¿no? Vamos a cambiarlo a difícil. Porque me dijeron culo. Y a mí nadie me va a decir culo. Yo jugué Minecraft extremo, güey. A mí nadie me va a decir culo. Ok, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. ¿Qué te pasa, güey? Acabo de llegar, mamón. ¿Qué suena, güey? ¿Dieron eso, güey? Me agarró la... Güey, mi mouse se movió tanto del susto que perdí mi horno, güey. Güey, me encanta que me acaban de culiar con todo el corazón y luego mi... Ah, ok. Y aquí algo apareció, güey. Me agarró la cola, güey. Qué mamada. Ahora sí, nos llevamos esto. Y ahora para arriba. Vuelvemelo a hacer si tienes los huevos. Eso es lo que se escucha, güey. Es la superficie lo que se escucha. Mira, ahí está mi torre de operaciones, güey. ¿Vieron eso, chat? ¡Uy, cabrón! Eh, por eso... Pinche auto horrible, güey. Sácate. A la chingada. Aquí es mi lugar seguro. Y nadie se puede meter. A ver, a ver qué suena, güey. Qué chingado está sonando, güey. Ok, esos sonidos tienen que ser del juego 100%, güey. Digo, del mod 100%. No quiero bajarme. Oh, bueno, pues al mal pasarle prisa. Bueno, vamos a explorar ahí. A mínimo mi torre la podemos encontrar en cualquier momento. Ya valió, verga. ¿Qué pedo con la oscuridad? ¿Qué hace, güey? ¡Bolas, güey! Pues qué tan cerca estaba de mí. Yo creo que estaba bien lejos. Bueno, pues oficialmente creo que vamos a morir. Al agua. Oh, se ve padre el agua, ¿no creen? It's better not to be on the water. Qué bueno que me dices, pero no me importa. Slime, güey. Qué extraño mundo, güey. ¿Por qué hay tanto desmadre, güey? ¿Sabían que está en normal, güey? Ni siquiera está en hard. Esto no son... ¡Uy! Aún tienes tiempo. ¿De qué? ¿Tiempo de qué, güey? ¡No veo! Voy a reiniciar este pinche juego. Y voy a empezar desde cero. Porque no se vale. Nada de lo que me está pasando se vale, güey. Este juego a mí me la pellizca. Voy a vivir en una cueva, güey. Es más, ¿ustedes creen que yo le tengo miedo a la noche y a esas mamadas? Vamos a vivir en una cueva, güey. ¿Creen que voy a tener una torre de operaciones esta vez? Para nada, güey. Vamos a vivir en una cueva. Vamos a hacer que si hay un pinche monstruo venga por mí a la de ya, güey. Yo no quiero tener que estar esperando a que el monstruo decida parecérseme. Yo voy a ir por el monstruo. ¿Y sabes qué? Me la pela el agua, güey. Lo primero que voy a hacer es escupirle al agua, güey. Me la pela. Es más, mi casa la voy a hacer dentro del agua. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Qué es eso? Tena raro, ¿no? Aquí dentro del agua. Bueno, vamos a hacer... Es mejor salir del agua. No es seguro. Me la pelas. No me puedo decir qué es seguro y qué no es seguro. ¡Pruéamelo! Es más, voy a ir por esos pescados. Es mejor no estar en el agua. No me importa. ¿Qué suena? ¡Miren, miren, miren! ¡Bolas! 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 ¿Vieron eso, chat? Eso es lo mucho que me importa estar en el agua. Es mejor no estar en el agua. No me importa. Bueno, tal vez algún otro día intentemos lo del agua. Pero por lo pronto, les hice una promesa. Y esa promesa es que vamos a vivir en una mina. Les vamos a conseguir toda la comida que podemos conseguir. Miren, una horda de vacas, güey. Perfecto. ¡Uh! ¡No, hombre, chat! Es que este es el mejor inicio que me pudieron haber dado, güey. Los monstruos me la van a pelar. No sé ni qué sean, pero me la van a pelar, güey. Lo que sea, güey, que venga hacia mí, va a valer madres. Bueno, vamos por esas vacas. ¿Y qué les parece si nos metemos a una mina y ya nunca nos volvemos a salir de ella? ¡Bolas! Perfecto, chat. ¡Hola! ¡No, hombre, chat! Es que este es el arron. Güey, ¿cuántos son? No, hombre, chat. Increíble. Ok, bueno. Ya tenemos toda la comida que ocupamos. ¿Qué les parece si nos metemos en una mina? A mí me gustan mis minas naturales. Miren, pues esa se ve cool. Tal vez ahí puedo acabar hacia abajo un rato. No planeo hacer un búnker ahí abajo. Solo planeo sobrevivir un rato. Y luego ya subir. Entonces, veamos. ¿Estamos listos? Vamos a inmersarnos en la aventura. Pues bueno, oficialmente estamos en una mina. No creo que esta sea la mejor mina de todas. Vamos a explorar un poquito. Se siente muy extraña la vibra. Un poquito ominosa la vibra, no les voy a mentir. Tranquilidad, chat, tranquilidad. Todo está bien. Como les dije hace poquito, soy un experto. ¡Uy! ¡Qué chingados! Algo ya me susurró, güey. Con eso yo sé que puede haber desmadre por aquí. La oscuridad se pone muy buena aquí. A ver, vamos por acá. Qué pedo. Mucha gente cree que ser un gran minero solamente es ir hacia abajo. Pero no, a veces también tienes que subir. ¿Qué suena, güey? ¿A poco estoy cerca de la superficie? ¿Ni de pedo? ¡La verga, güey! ¡Mi audio! Si me van a andar poniendo sonidos mínimo pónganme algo para asustarme, güey. Ahorita este modo está siendo puro ladrido. Puro perro ladrido. O sea, ese perro que ladra no muerde. Y este perro está ladrando mucho, güey. Está ladrando muchísimo. Ya es de noche, güey. Ya es de noche, güey. Eso es malo. Vámonos de aquí. Aprovechando que es de noche, eh. Vamos a ver si hay algo que me asuste. ¡Uy, cabrón! ¡Ándale, culero! ¡Ándale, culero! ¡Ándale, culero! ¡Oh, pinche! ¡Oh! ¡Borra como loca, güey! ¡Ih! ¡Ih! Oye, pues esto es normal, güey. ¿Por qué tanto desvergue? Esos son los que más me cagan porque darle está bien, cabrón, güey. ¡Bolas! Bueno, ¿qué? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué! ¿Pero qué pasa, güey? ¡No veo! ¡No me dejan ver! Aún tienes tiempo. ¿Tiempo de qué, güey? ¡Quítate! ¡No puedo ni correr, güey! ¡No me dejan ni correr! ¡Quítate, puto! ¡Qué pedo aquí! ¡No me dejan correr, güey! ¡Esta madre no me dejan correr! ¡Dios mío, güey! ¡Qué chingados fue eso! ¿Saben qué, güey? Nada más para cagar palo al pinche mod. ¡Vámonos al agua, chat! ¡Vámonos al agua! ¡Ih! En la noche hicieron, mira, la pinche agua, eh. No se ve absolutamente nada. ¡Oh! ¡Vean cómo se ve el agua, güey! ¡Oh! El agua se ve bien cool. Ok. Por lo pronto, ha sido mucho audio. Mucho audio. Oye, pues... Mucho animalito, eh. Uy, esos... Los pinches esqueletos, güey. Ya es de día, güey. Muy bien. Pues sobrevivimos nuestra primera noche, güey. Y no estuvo nada difícil. Verdaderamente creo que... Este mod... No me ha dado absolutamente... ¡Uy, cabrón! No me ha dado absolutamente nada de miedo. ¡Uy! Algo me... Me susurró. ¡Oh! ¡Qué chingada! Ok, ya. Por fin, güey. Todo. Llevo... Llevo nadando todo el tiempo para eso, güey. Les juro que yo nada más quería saber qué pasa en el agua, güey. Pero ya. Ya vimos qué pasa en el agua. Ok. Ya. Suficiente, güey. Hay un pinche monstruo en el agua que te agarra la cola. Eso es todo lo que quería saber, güey. Todo lo que quería saber. No diría que es lo que me ha sacado un pedo, pero sí salió de la nada, güey. Entonces sí me asusté un poquito. Bueno, voy a volver al agua. No se asusten. No va a pasar nada. Vamos para acá. ¡Uy! No, pues estar en el agua sería culo, güey. Pero es que voy más rápido por el agua, creo. Ok, vámonos de aquí. ¿Soy yo o se me está nublando la vista? ¿Soy yo o se me está nublando la vista? Ahora parece como si tuviera unos gogles, güey. ¿Qué le pasó a mi vista, güey? ¿Por qué está ahora como muy goglesca? ¿Ves a hacer una invitación para que me vaya al agua? ¿Parecen gogles no mi vista ahora? Si me encierro... ¡Ay! ¿Qué pedo, güey? Se ve bien cool esto, eh. Cuando pasa esto no puedo correr. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me sacó un pedo! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, quítamelo! ¡Qué pedo! ¡Sí, cabrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Me caí, pendejo, yo, pendejo, yo, pendejo! ¡Ay, ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Qué es esa madre? ¿Y lo puedo matar? ¡Ándale! 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 ¿Qué... ¿Qué es eso, güey? Tengo una idea bien cool. ¡Ay! ¿Qué es eso, güey? ¿Se fue? Ya que escapamos de eso... De puro pedo, porque verdaderamente sigo sin entender qué fue lo que pasó. ¡Ay, ahora sí suena la pinche música de Minecraft, güey! Creo que vamos a tener que hacerle a la antigüita y nosotros hacer nuestra propia mina, eh. Esta armadura de cuero de vaca. Pinche armadura... ¡Ay, cabrón! Bueno... Nadie vio nada. Un poco comida. ¡Puta madre! ¡Estaba cocinando, güey! Me va a salir un puto Nahual, güey. ¡Mira! Ahí hay algo, güey. Un Nahual. Güey, algo... Algo está pasando, güey. Me quieren muerto, eh. Ni está pasando nada y me asustan, güey. Vamos a tirar basura. Nadie me ataque mientras tiro basura. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Qué chinga, güey! Esta área está embrujada, güey. Esta área está embrujada, güey. ¡Qué chingados, güey! Algo en esta área está mal, güey. Este es el pinche triángulo de las pinches bermudas aquí en Minecraft, güey. ¡Ya, güey! ¡Suélteme! ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Creo que no se han dado cuenta. Pero eso tiene un significado. Quieren que baje. Quieren que aquí haga mi mina. Quieren que mina hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. ¡Ay, Dios! Otra vez me puse... ¡Güey! La última vez que me pusieron esto, me atacó un güey. La última vez que me pusieron los gogles, me atacó un güey. Se está haciendo de noche. Vamos a sobrevivir la noche. Y... En esta área embrujada. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, está todo! ¡Pinche caballo horrible, güey! Vamos a hacerme una armadura. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Güey! Algo tienen conmigo, güey. Algo tienen. Esta área está... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? No veo absolutamente nada. No veo absolutamente nada. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando, güey? ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ay, cabrón! ¿Otra vez? ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡Otra vez no! ¿Qué está pasando, güey? ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! ¡Ni se quiere hacer! ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! ¡A la verga! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Pilar, eres mi único amigo! ¡Pilar! ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! ¡Mis cosas, güey! ¿Y mi horno? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Me está agarrando! Ok, ocupo ponerme esto y a la siguiente, güey apenas me suelten, güey. ¡Tengo que pinche! ¡Ok! ¡Qué pedo con ese vato, güey! ¡Es un pinche majujo! ¡Cállate, locico! ¡No mames, güey! ¡Vean esta oscuridad, güey! ¡Tengo misión! ¡Nuestra misión es ir a esa antorcha y agarrarla! ¡Ahí está! ¡Wey! ¡Da más miedo estar arriba en la noche que abajo, güey! ¡Qué pedote me sacó ese güey, eh! ¡Sí me sacó un pedote! ¡No les voy a mentir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esa es mi torre, güey! ¡Esa es mi torre! ¡Por aquí me agarraron! ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¡Es un portal de nether! ¡Ok! ¡Yo jalo! ¡Vamos para allá! ¡Y eso de allá, ¿qué es? ¿Qué es eso, güey? ¡Quiero ir allá también! ¿Pero una aldea? ¿No parece aldea? ¿Eso es lava? Ok, primero vamos a allá Creo que está más cerca ¡Uh! ¡Es cierto! Mira, güey Algo estaba pasando en esa área que no querían que estuviera ahí, eh Y... Me lo llevo, me lo llevo Ok Ahora sí Vamos al otro lado ¡Allá! ¡Allá! Es una aldea, güey Yo estoy seguro Voy a correr a todos los ciudadanos Voy a incendiar sus hogares Y me voy a quedar a vivir en la casa más bonita que haya El video se acaba cuando consigo un diamante, güey Tiro a la aldea A robarles todo Y proclamar sus casas como mías ¿Es una antorcha, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ayuda! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué suena? ¡Ay, ay! ¿Ahí no es? ¡Ay, ahí no es! Ahí hay algo, güey Ahí está la antorcha Ahí está la villa ¡Ah! ¿Dónde estoy, güey? ¡Me apagó mi puta pincha antorcha, güey! ¡Qué pedote me sacó! Ya está haciendo de día ¡Ah! ¡Pinche juego feo! ¡No! Ya, por favor déjenme suéltenme Prometo no jugar este mod nunca más Solo déjenme en paz ¡Qué pedote me sacó ese último, eh! ¡Qué chinga de su madre! Esa pinche cosa ¡Qué chinga de su madre! ¡Qué brinco pegué! ¡Nos agarró! ¡Nos agarró! ¡Bien desapercibidos, eh! Esta es mi casa ahora Olvídenlo Esta es mi casa ahora Olvídenlo ¡Uf! ¡Uf! ¡Comida infinita! ¡Comida infinita! ¡Hmmm! ¡Ok! Les dije que iba a encendiar todo Esta casa no se termina encendiando Poderosa la casa Ah, no se se está encendiando Solo muy lento Le ayudaré Y me voy a llevar las antorchas Porque ya vi ¡Ay, no! ¿Dónde está el gatito? Yo quiero el gato, güey Esta no la puedo destruir Ah, pues esta será Mi nueva casa ¿Ahí estás? ¡Gatito! Tengo Tengo pescado ¡Ah! ¡Sí! ¡Es pa' ti! ¡Ey! ¡Tenemos un gato! Se va a llamar El chat Vente, el chat Esa es una nueva casa Exactamente Ahí quédate Ahí quédate para siempre Esta es mi nueva casa Provisional, chaviza Esta, esta Y Oh, y otro gato Ya te vi Ya te vi Ven 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 Oh Oh No, tú no Ven Ven Ven, gatito Estás bien lejos, güey Ven, gatito Ven, gatito 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 Mira Pescado Pin... Uy, el karma, el karma Y hay una mina aquí, güey Ok, pues vámonos a la mina No, déjeme, dejo a mi gato en la casa No quiero que venga Vente acá Entra Entra Eh, 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 estoy en mi casa Estoy en mi casa Estoy en mi casa ¿Vieron? La casa loquita, güey La casa hace que no pueda Chat, ahí quédate un rato No, chat Adentro Ahí se quedan, chat Chat, nos vemos Voy a hacer la última misión de este stream Voy a encontrar Ese diamante Y voy a ganarle Al pinche modpitero Ay, pinche madre Pinche raza majuja En serio, güey Esto es por ustedes, chat Pendejo No traje No traje antorchas, güey Esta es mi única antorcha, güey Dejé mi madera ya Mi modo, chat No la ocupo Un diamante Es lo único que ocupo Apenas pique un diamante Pup Se apagó Ay Pinche Vampiro pitero Miado Miren Todo este hierro Lo vamos a utilizar Para nuestra armadura Traje mi mesa de crafteo, ¿verdad? No traje mi mesa de crafteo Ah Cabrón Está bien No sé si Ni siquiera sé si le estoy haciendo daño Güey Güey, pues cuánto Oh Adiós, chat Fue un placer Fue un placer Me está comiendo un Ay, cabrón Ayúdenme, chat Ayúdenme, chat Qué pedo, güey No veo No veo No veo nada Es el fin Hasta aquí llegamos, chat No veo nada No veo nada No veo nada No veo absolutamente nada Voy a tener que apagar los shaders Ok Un poquito mejor A ver ¿Tú no te puedes morir o qué? Pues no les Ok, sí Pero tiene un huevo puta madral de vida, güey Ahí está mi antorcha Ahí está mi antorcha Ok Nice Vamos por mi cubeta de agua, güey Qué pinche asco de cien pies, güey Y justamente nos ataca la madre esa, güey Cuando Hay un puto cien pies comiéndonos, ¿verdad? Miren lo que voy a hacer, güey Eso ¿Y ahora? ¿Eso cien pies, güey? Ándale Pa' atrás Pa' atrás, Miguelín Pa' atrás Te chingo el spawn Te chingo el spawn Me chingo todo lo que tienes aquí Me chingo todo eso Me chingo Ay, 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 ay Ay, quédese Ay, quédese Me chingo todo lo que tienes acá también A huevo Me lo chingo todo Me lo chingo todo Una silla de montar pa'l chat Y Y Y Ay Ay Mi antorcha No me digas que ese fue mi antorcha Se llevó mi antorcha, chat ¿Y ahora qué hago, güey? Ay, cabrón No mames ¿Y ahora qué hago, güey? No veo absolutamente nada ¿Sabes en qué, güey? Yo nada más ocupo un diamante, güey No me voy a regresar, no nada Voy a encontrar un puto diamante Y me voy a ir a chingar a mi madre Qué suena, güey No, por favor No, por favor Déjenme ir ¿Dónde me lleva? ¿Me llevará a la superficie? Oh Oh Superficie Madera Madera Luz Ok Voy por madera rápido Es buena, güey Solo quiero Una antorcha Es buena, güey Vamos a volver a bajar Por donde vinimos, chat Sin miedo Sin miedo Es mejor no estar en el agua Me la pelas Asústame si quieres ¡Pinche polvo! ¡Me sacó un pedo! Mira, puedo ver un poquito más con esto Ok Entonces, ¿por dónde subimos, güey? Güey, nosotros subimos un huevo, güey El agua nos dirigió a otro lado Qué miedo, güey Qué pedo Allá hay lava Lo huelo Estamos cerca de nuestro final A la chingada, güey No, hombre Las minas son otro pedo En este modo, güey No mames, güey ¿Por qué estoy en una...? Es el... No mames, güey Adiós Pal otro lado Venga, tu madre ¿Dónde me voy a meter ahí, güey? ¡Ay, dios mío! Lo voy a quitar Ya, no se preocupen He tenido mi ro... ¡Ay! He tenido mi rodeo, chat Güey, de todas las putas minas En las que pude entrar Claramente me iban a dejar En una de estas, ¿verdad? Claramente ¿Y eso? ¿Una cucaracha? ¡Puta! Carnita de cucaracha ¡Ah, la! Dame un puto diamante ya, por favor ¡Qué pedo, güey! ¡Ahí se va a armar el desverga, eh! ¡Ahí es! ¡Oh, la verga, güey! ¡Ah, pues no veo, güey! ¡Puta! ¡Oh, la verga! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Me llevan siguiendo tres hectáreas, güey! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Oh! 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 La verga, güey, que sonó. Pena, güey. Ya con estos sonidos no sé ni culearme, sino culearme, güey. ¡Si no hay! ¡Un diamante! ¡Ahí, güey! Apago el stream. ¡Tiene que haber un diamante aquí, güey! ¡Diamante! Voy a minarlo y me voy a salir... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!